Nos has hecho muy felices. Espero que sean muy felices para siempre. Yo también. Abuelo, si te ofendí de alguna forma, lo siento mucho. No te preocupes, hija. Mientras ustedes se lleven bien, nosotros estaremos bien. Gracias, abuelo. Llegaron los muchachos. Ya llegamos. Vean quién viene ahí. Ven, ven. Anda. Creo que tienes sueño. Estaba a punto de dormirse. Mejor llévalo a dormir. ¿Por qué no botaste? Si no, se pondrá irritable. Toma, toma, mi amor. Voy a arreglar algo en mi habitación para que él duerma ahí. Qué lindo. Mehmet, mira qué hermoso es. ¿Qué vas a hacer? Hay una habitación para él. ¿Estás segura? Esa era la habitación de nuestro hijo. Tu hijo ahora también es mi hijo. ¡Gracias!